...engancha para el medio, lo deja pasar Moralito, Acuña engancha otra vez, allí saca el zurdazo. Esto no va a perder mi idea. Y nada va, le quedó delgado, delgado, ¡gol! ¡Gol de Urakan! En el arranque del segundo tiempo. Aquí está Barrio, llega Barrio, Barrio, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Urakan! Sobre el palo derecho de Navarra Botoya. Se la tocaron a Pelletti, Pelletti, ¡gol! ¡Gol! ¡Lazo de Urakan! Boca desacomodado, el derechazo tremendo de Uruguayo. Sobre la inspiración del partido, le dieron el triunfo al equipo de Héctor Cooper.